El dolor de cabeza es un síntoma bastante frecuente en neurología pediátrica, sin embargo no siempre es sinónimo de tumor. Para que exista una sospecha alta de un tumor cerebral, el dolor de cabeza se debe acompañar de otros síntomas. Por ejemplo, pérdida de la fuerza, alteración en el habla, dificultad para deglutir o tragar los alimentos, visión diferente, borrosa o doble, vómitos a repetición, un dolor de cabeza que empeore al despertarse, convulsiones de diferentes tipos. Es decir, que un dolor de cabeza solito pocas veces se asocia y es sinónimo de tumor si no está acompañado de otros síntomas neurológicos. Sin embargo, hay unos signos de alarma en cefalea en niños. Cuando una persona, un niño, tiene dolores de cabeza intermitentes, aparecen, desaparecen a través del tiempo, por ejemplo el más frecuente en la infancia, un dolor de cabeza tipo migraña, cuando pensamos que hay anormalidades o que hay algo realmente sospechoso o peligroso, una bandera roja en dolor de cabeza pensando en un tumor, cuando cambia las características del dolor de cabeza, empeora la intensidad o aumenta la frecuencia. En estos casos, como cambió la semiología del dolor de cabeza, tenemos que prestar mucha atención y es obligación de los médicos, neurólogos, pediatras, investigar y buscar la causa, entre otras, un dolor de cabeza por un tumor. No es frecuente que se transmita y que haya una heredalidad alta en tumores cerebrales en niños. Hablamos de más o menos un 5% y cuando hay una mayor predisposición se debe a síndromes genéticos, pero en forma general diríamos que el 95% de los pacientes con tumores cerebrales no tienen antecedentes genéticos, no tienen antecedentes familiares de tumor. No todos los tumores cerebrales son operables, la razón es que depende de la ubicación, es factible acceder a ese sitio donde se generó esta malignidad o no. Algunos de los tumores cerebrales son susceptibles más de otros tipos de terapia, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, básicamente dependiendo del tamaño del tumor y de la localización del tumor. La Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece un manejo interdisciplinario de los pacientes con tumores en sistema nervioso central. Me refiero a una atención conjunta por parte de pediatría, neurología pediátrica, neurocirugía pediátrica, oncología pediátrica, neuroradiología, cuidado paliativo, que manejamos de forma conjunta, integral y de la mano a los pacientes que tienen este tipo de patologías. Esa es la gran ventaja y el diferenciador con otros centros hospitalarios del país, en donde manejamos de forma conjunta al paciente, le podemos proporcionar tecnología de punta, con procedimientos mínimamente invasivos y en donde no hay opción quirúrgica o terapéutica, también los acompañamos mediante el manejo con el cuidado paliativo y el acompañamiento por neurología, pediatría y las otras subespecialidades pediátricas.